Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy, aunque vamos a hablar con una persona, no vamos a hablar de su vida. Hoy vamos a hablar del Molino de Viento de Mogán, conocido durante muchísimos años como el Molino Quemado. Y qué mejor persona para que nos explique cómo se construyó y cuál fue la iniciativa para poder hacer la reliquia que tenemos hoy en Mogán. Esa persona es Emilio. El Molino de Viento de Mogán Ya estamos en el primer piso del Molino de Viento de Mogán, durante muchos años conocido como el Molino Quemado, durante muchísimos años. Y te voy a hacer cuatro preguntas en un momento. ¿Cuándo se construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Por qué se construyó? ¿Y quién lo quemó? Bueno, cuando se construyó no tenemos datos fiables. Solo la versión oral de que fue allá por 1800, no sabemos cuánto. O sea, que se habla que tiene más de 200 años. Se habla que tiene más de 200 años, exactamente. Solo tenemos los datos orales de la gente que no son fiables, ¿no? Porque sabe que cada vez que va pasando el tiempo van apareciendo más datos, ¿no? Pero creemos, creemos que fue ya por 1818, ya estaba construido. Hay unos datos ahí que la Hacienda Pública quiso cobrar impuestos por la molienda que había aquí, por el grano que se molía. Y, bueno, el dueño creo que fue el padre del Virrey, Antonio, pues, Quesada o algo así. Reza la estadística, ¿no? De que le dijo, el molino solo muele cuatro horas diarias, pero solamente de mayo a agosto. Y, efectivamente, ahora también muele nada más que de mayo a agosto. Y es que es cuando los vientos que dan vientos vienen reinantes y, sobre todo, que la marea empieza a subir, ¿no? Entonces, es cuando llega el aire aquí arriba, ¿no? Ahora hablamos de eso. Pero, ¿se sabe quién lo construyó? No se sabe. No se sabe. Sabemos que... Claro, tiene más de 200 años, no se sabe quién lo construyó. Nadie... Además, como has dicho tú perfectamente, que como esto pertenecía a Tejeda, los documentos históricos se quemaron. Los documentos se quemaron y no aparecen datos ninguno, ningún documento, pues, se quemó todo el archivo municipal, lo que era municipal, de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hasta aquí pertenecía, Moabán pertenecía a Tejeda. Pero no aparece ningún dato porque la iglesia se incendió y con ello la sacristía y todos los documentos de Moabán. Entonces, ¿tú tienes alguna idea de para qué se construyó? Hombre, claro. Me imagino que la gente tenía que comer y que era la comida de aquí. Pues, como el pan hoy no puede faltar, antes era el gofio. ¿Pero por qué eligieron concretamente este sitio? Porque era la propiedad, seguramente quien lo construyó era el propietario de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que no está en buen lugar. Mira, la proximidad a la carretera. Bueno, antes era un camino, ¿no? Le venía bien porque las bestias llegaban ahí con los sacos de millo y tal, o de trigo, lo que trajeran. Aquí estaban las eras. Habían dos eras para trillar. ¿Explica qué es una era? Una era, pues, donde se traía la siembra, que todo esto se sembraba todo. Incluso la gente se iba arriba a la zona de las puntas o el guirre, más conocido por el guirre, y estaban semanas sembrando arriba. Y de ahí venían las bestias cargadas, por eso por los ladrones bajaban y venían a trillar aquí debajo. Y ahí otra era por aquí debajo, por la parte de abajo del molino. Eran dos eras porque era muy olgrano y una sola no daba vio, los animales, para trillar, ¿no? ¿Y por qué durante tantos años estuvo esto quemado? ¿Quién lo quemó y por qué? Bueno, cuenta la versión que eso debe ser cierto porque no fue tan, creemos que fue en 1860, 1870, había aquí un señor que se llamaba Pedro Luisa, que era pastor de la San Nicolás. Pedro Luisa. Pedro Luisa. Un señor que se llamaba Pedro Luisa. O sea, que era pastor de la aldea y venía aquí. No, 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 tenía los ganados aquí, el ganado lo tenía aquí, o sea que iría y venía. Sí, sí, sí. Y se le metió en la finca de ya, el propietario ya era el virrey, don Marcelino Quesada, y se le metió en la finca una noche, el ganado, y le hizo un daño en la finca, entonces el virrey le cobró, pues creo que fue algo abusivo, ¿no? Y entonces el señor, pues ese, ante el... Ante el cabreo, la palabra exacta. Ante el cabreo, sí, sí, y ante el poder que tenía ese señor aquí, le cobró tanto que no podía pagar el casequín ni con el ganado que tenía. Y entonces en venganza le quemó el molino. ¿Quemó el molino? Quemó el molino. De ahí se marchó para la aldea y no volvió más. Ahí ya murió la aldea y aquí no volvió, y se llevaría el ganado de una manera. ¿Se sabe más o menos la época que se quemó? Sí, bueno, veinte años arriba, veinte años abajo, según una señora muy anciana que murió con 101 años, doña Saturnina, que nació en 1888, y la madre, ella cuenta que, muy niña ella, la madre le contaba que el molino había sido incendiado, debió ser algo muy grande, que encendiera una máquina que le daba el gofio al pueblo, ¿no? Y entonces creemos que 1860 o 1870, por esa fe ya debió de ser, ¿no? Y bueno, permaneció quemado unos cien años. Ahora todo el mundo lo conoce por el molino de viento, pero la gente como nosotros, de nuestra edad y antes, lo conocemos como el molino quemado. El molino quemado. El molino quemado, todo el mundo, oye, ¿dónde va el molino quemado? El molino quemado, y además este era un sitio de encuentro. Aquí era el mentidero del barrio. Sí, donde se sentaban todos a hablar. Se sentaban a hablar, se iban rodando según la sombra, iba caminando. Aquí se echaba la siestita después del almuerzo del mediodía. Y claro, no nos molestaba, no pasaba ni goye en aquella época, ¿no? Y permaneció encendiado unos cien años, ¿no? O sea, vamos a ver. Un día, hace 20 años más o menos que esto se construye, o sea, reconstruye, más o menos hace 20, 25 años. Hace 23 años. ¿De cuándo se terminó la reforma, no? No, yo digo la segunda reforma ya. La segunda reforma, claro. Hace 23 años, Emilio se levanta un día por la mañana, a las 7 o las 8 de la mañana, para ir a trabajar. Y se quedan mirando para el molino y dice, esto tengo yo que hacer, esto tenemos que hacer esto, esto hay que hacerlo ahora. O sea, que fue una idea que cogiste un día y al día siguiente empezaste. No, 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 que va, que va. Esto fue una lucha de una vida para poder construir este molino. Porque para poderlo construir, no, se construyó en apenas seis meses. Pero siendo muy niño, que vivía en los navarros, pasaba por aquí de madrugada a las 5 y media de la mañana para la misa con mi madre arriba. Y cuando ya el molino lo veía de frente allá por donde, en la recta esta que tenemos aquí, ya me echaba a correr y entraba aquí dentro. ¿Y qué edad tenías tú más o menos? ¿Cuándo es? 5, 6, 7 años, ¿no? O sea, que ya tú tenías metido el molino en la cabeza. Sí, sí. Y yo le preguntaba a mi madre que por qué esta casa era redonda, si las demás eran todas cuadradas, ¿no? Dicen, mi niño, que eso no es una casa, que eso es un molino. Mamá, ¿y pero qué es un molino? Niño, el cofio que te estás comiendo por la mañana con la leche de vaca, eso se mueve en los molinos. Y entonces a mí se me quedó aquello grabado, ¿no? Que venía para arriba, de paso para abajo cuando salíamos de mí, se le preguntaba a mi abuelo que vivía aquí debajo. Abuelo, cuéntame algo del molino, dime algo. Y bueno, después, pues más tarde, siempre con la idea, claro. Uno se veía en la impotencia esa de no poder fabricar el molino y hacer el molino, porque estaba claro. No quedaba sino las paredes nada más. Y pues emigremos para África toda la familia y ayer allá y dándole vuelta a la cabeza sobre el molino, ¿no? Bueno, pues venimos acá y entonces por los años 70 y algo, 1970 ya empezamos con a darle la lata a los políticos. Ellos comentaban, no quiero nombrar a nadie, me decía, deja ver si se cae y nos quitamos un problema de arriba, ¿no? Y nos quitamos un problema. Entonces aquello me daba más, más, más fuerza, más, más rabia. O sea, más rabia todavía. No, ese molino tengo que construirlo, ese es el molino. Bueno, y mientras tanto, pues Totono, Sabina también, que luchó mucho, porque ya se estaba cayendo la base que tenemos, ese paseo que tienen por fuera, ya se estaba cayendo ya, se había agrietado desde arriba hasta abajo. Y yo decía, ¿por qué no se cae si está hecho polvo, no? Pero entonces logró Totono Sabina que, estando Guillermo Bueno de alcalde, le arreglara lo que es la base del molino, ¿no? Le mandó a los obreros y le arregló toda la base. Se fue cogiendo el hormigón, se le puso piedra nueva. Y bueno, mientras tanto, nosotros por otro lado, investigando. Entonces, por esa época, que ya en el 91, el grupo folclórico que tenemos aquí, el Mocán, que son unos inquietos con el tema cultural, gracias a ellos hay muchísimas cosas, pues decidieron crear una comedia teatro musical sobre el tema del molino. Y ya aquel año lo había hecho para la romería, un molino con las aspas y tal. Sí, 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 recuerdo eso. Entonces llevamos el molino arriba, lo dejemos sin aspas, e hicimos la pantomima ahí de que estaba incendiado. Después le fuimos poniendo las aspas poco a poco. Y aquello caló la gente. Aquello caló ya. Aquello caló. Porque ya el pueblo, ya nosotros no empujamos nosotros solos, sino el pueblo empezó, ¿no? Entonces, gracias Antonio Juan González Sosa. Sí. Él me dijo, Emilio, yo te busco el dinero para el molino, pero no quiero saber de la obra. Yo te busco el dinero. Antonio, me conformo con eso. Entonces, Juan José Rodríguez, que fue... En Padescanse. En Padescanse. Nos fuimos para Fuerteventura, porque ahí tiene fama Fuerteventura de muchos molinos, ¿no? Pero nos llevamos una desilusión porque allá los que estaban restaurando nada más que les lavaban la cara, ¿no? No molían ni giraban el capacete. O sea, que estaban viendo la parte de fuera nada más. Estaban nada más que, sí, en la parte de fuera le ponían las aspas, pero no giraban. Estaban mal hechos, ¿no? Tú dijiste, esto no lo quiero yo. Digo, no. No, no. Eso es lo que querían aquí los políticos. Sí, sí, pero tú dijiste, tú, personalmente. Sí, sí. No, no. Yo quiero que muela. Si no molestamos en eso, quiero que muela el molino, ¿no? Entonces, y ahí fue un poco de... Pero bueno, me fueron buscando las subvenciones a Chiano Rey. Tengo que agradecerle que puso unos millones de eso. Él era concejal de turismo en aquella época y me dio un dinero para... aportó un dinero de turismo para se restauraron molinos. La caja de ahorro puso 12 millones y el ayuntamiento puso 5. Entonces, fueron 25. ¿Y con eso daba para empezar? Con eso daba, no. Para terminar la obra. Eran 27 millones. ¿Para terminar la obra? Lo que era la obra muerta. Nos enfocaron ahí que nos dijeron, dice, mira, en Lanzarote hay uno en el Jardín de Cacto, en Guatiza, que eso funciona. Bueno, pues habíamos, estábamos aquí, volvemos y tiramos para allá. Vamos al Jardín de Cacto. Efectivamente estaba ahí el molino, aquel funcionaba, pero con tal mala suerte de que no había viento en aquella época. Y entonces el molinero nos dijo, dame tu teléfono que yo lo llamo cuando haya viento, cuando esté moliendo todos los días, lo llamo. Efectivamente el hombre cumplió, fue de palabra, cumplió lo prometido. Entonces fuimos allá, le hicimos fotos al molino, lo grabamos moliendo, él poniendo las aspas y le traímos toda esa grabación y las fotos a los políticos ahí, que ni las miraron. Bueno, a mí lo que me interesaba era que pusieran el dinero. Lo demás te encargabas tú. Y entonces conseguimos a este señor que nos hizo el molino, José Domingo Abreu Morales, que venía de familia de artesanas, ¿no? De sus padres, abuelos, bueno, de todo para atrás. Y entonces se prestó el hombre muy, muy, muy contento de poder restaurar un molino aquí. Lo traímos para acá y me dijo, dice, déjame aquí fuera, déjame aquí, en vez de trabajar. El molino, el hombre se empezó aquí, se pasó aquí una semana, sentado por aquí, sentado por allá. Y no me decía por aquí. Después descubrí que, porque él se lo guardaba todo en la manga, ¿no? Dice, mire, este molino hay que hacerlo con seis aspas. ¿Con seis aspas? Seis aspas. Seis aspas. Yo me vi con ocho millones de pesetas, en pesetas en aquella época, firmadas en letras, pues, de... Que gracias que, pues, el ayuntamiento me dio un tiquero, ¿no? Dijo, ¿cómo para que no me lo den ahora? Sí. Y bueno, y gastos de... Cuando yo iba a Lanzarote y todo eso son... Los tenía trabajando sábados y domingos a esa gente y a los trabajadores, ¿no? Y decía, venga para acá que tenemos que comprar madera. Pues a Lanzarote a firmar letras. Venga para Fuerteventura que encontré madera. ¿Pero todo eso lo firmabas tú? Todo lo firmaba yo. Lo firmaba yo. Pero firmaba sin tener un respaldo todavía. O sea, tenía solamente la palabra nada más de ellos. La palabra. Pero tenías un... Sin respaldo. O sea, que... Tú te arriesgaste. Me arriesgué a quedarme a tener que pagar. Pero tú sabías, tú sabías que ellos iban a pagar. Hombre, yo confiaba en ellos, ¿no? Yo confiaba en Antonio y Juan. Entonces, Antonio y Juan me buscó el dinero. Y empezamos a pagar, empezamos a pagar. Pero Emilio, entonces, este molino, desde la... Desde el primer trozo de madera hasta el final, ¿todo eso hubo que hacerlo? Se tuvo que hacer, no. Se tuvo que hacer, las paredes aguantaron. Sí, no, yo... Sí, pero si la construcción... Sí, pero yo digo lo que es... Lo que es... Lo que es madera... La maquinaria del molino. La maquinaria, todo eso se hizo en Lanzarote. Pero que se hizo, porque eso no había nada. No, no había nada, porque eso se incendió y no quedó nada, ni las piedras. Porque al caer todo abajo, eso... Silverio y Martín dicen que tiene una piedra del molino, pero no creo que sea, porque solamente tiene este grueso. Puede ser de la taona del pueblo. Yo he visto la piedra que él tiene. Porque las piedras de los molinos son mayores, ¿no? Son más grandes. Y ya esa tan pequeñita, tan delgadita, no muele como debería moler, ¿no? Y bueno, entonces empezamos aquí con la obra y tuvimos que quitarle todo el barro de dentro de fuera, ponerle payaso... ¿Y tú trabajaste aquí también? Sí, 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 claro. Yo he trabajado con el ayuntamiento, el alumbrado, pero deseando que tener todo listo por ahí para venir corriendo. Para venir corriendo. Madrugada para tener mi trabajo hecho y para venir corriendo para estar con ellos aquí. El día que tú te vas al ayuntamiento, que todo tono, la mano que yo, cuando tú te dicen si tenemos el dinero, ¿qué sentiste en aquel momento? Bah, eso fue... Yo tenía una duda de que... duda, cierta inquietud de que me lo diera o no me lo diera, ¿no? Y otra cosa que me tenía aquí un poco amargado era que todos los que venían aquí a pasarse el rato en el molino, todos los agentes, mayoría, cuando me veían venir, se ponían de pies todos en el molino y se ponían así, como sacudiéndose la harina y me decían, en vez de darme ánimo, me decían, tú no consigues reparar el molino, tú no consigues restaurar. No me ayudaba. Lo que hacían era hundirte más, ¿no? Pero tú era tanta fe que tenías que esto se construyó. Sí, sí, sí. Mi fe era, bueno, inamovible, ¿no? Digo, el molino se tiene que construir por encima de lo que sea, ¿no? Entonces, esto desde el principio, la obra muerta no, pero lo que es el molino y todo lo demás, ¿quién lo diseñó? ¿El señor ese de Lanzarote? Sí, sí, sí. Ese señor, nada más que verlo, venir aquí y verlo, ya sabía cómo se hacía. ¿Por qué? Porque es que fue criado en Lanzarote con su padre, su tío. Esos andaban todos Lanzarote, que no habían sino caminos, con bestias reparando molinos. Estaban días fuera de su casa. En algún momento sería una taona, otra vez sería un molino, otra vez sería una molina. O sea, eran carpinteros a lo mejor y se dedicaban a eso. Eran constructores de molinos. Sí, constructores de molinos. Y de muebles y de todo eso. Pero, aparte de la madera, lo que es los hierros y todo eso, ¿quién hizo eso? Bueno, el tema de hierros tiene poco aquí. Esto tiene poco. Solo vino una empresa constructora, le tiró todo el encalado por dentro y por fuera, le puso un mallazo, le metieron el hormigón este, que es con una máquina de hormigón, una presión este. Sí, sí. Proyectado. Sí, proyectado. Todo esto fue trabajo de Manolo Bueno, ¿no? Él fue el que hizo proyectos para cómo se tenía que... Lo que es la obra, lo que es el tema de la mampostería, lo que es todo esto, ¿no? Y, entonces, se le puso tres anillos de acero inoxidable. En cada planta hay un anillo de acero inoxidable y otro en el piso. Y está amarrado ahí, para que no, de unos 20 centímetros, para evitar que se abran las paredes, ¿no? Porque esta construcción es de piedra y barro. No hay otra cosa. Esta primera planta tiene un poquito, un poquito de cal. La primera. Pero el resto es, no se ve cal por ningún sitio, sino barro. Barro y barro. Y al hacer la obra arriba, se le puso entre el anillo que tiene de hormigón y las piedras, la corona de piedra, y el capacete y todo esto está soportando 24.000 kilos. Y es piedra y barro, ¿no? Esto tiembla todo cuando se pone en marcha. Pero no se cae. No sé por qué. Ya me demostró Manolo que las obras redondas parece ser que aguantan más que las paredes rectas, ¿no? Que las cuadradas, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, es así. Porque, ahora, después, el señor este, pues, ya nos hizo... Traímos un cantero de arucas, nos hizo los escalones y la corona de piedra que tiene arriba. Y lo más curioso es que cuando llegamos arriba, a la corona de piedra, por esa parte, esta parte de aquí, se había derretido dos centímetros la piedra, derretida como si fuera de cera, con el incendio tan fuerte que hubo aquí, se derritió, se ve derretida la piedra por abajo, ¿no? A cuánto funde la piedra, ¿no? Si a 1.200, a 1.500. Ahora seguimos hablando del molino porque vamos a subir a la segunda planta. Pero aquí veo, que ahora nos vamos a explicar un poquito, veo tres clases de molino. Veo allí una bestia dando vueltas. Veo la molina y veo otro que es el molino de agua. El molino de agua, efectivamente. Explícanos, el molino con la bestia dando vueltas. Ese es el molino, el llamado... Pero dice que aquí hay un pavo jugo también. Sí, claro, enfrente, por eso se llama taona, eso es una taona, ¿no? Eso es una taona. O un molino de sangre. Bueno, en realidad, una taona es una panadería, ¿no? Sí. Donde se muele, se amasa y se guisa en el mismo sitio. Esa es la elección nuestra, montar aquí la taona, porque eso lleva... ¿Quieres montar uno como ese aquí? Tenemos ella, todas las piezas están hechas. Ah, que ya las tienes ella. En un almacén en Beneguera. Están allí, tenemos la pica de 11 metros, la almijarra, toda la dentadura, la rueda dentada. ¿Y quién ha construido eso? Eso lo construyó el señor que hizo el molino. ¿También él? El molino, ese señor lo construyó con casi 86 años. Cuando terminó el molino, empezó con la taona. Y la taona, vamos a hacer ahora la taona. Mastro amigo, que no hay presupuesto. Dice, no importa, eso vale poquito. Bueno, pues fuimos, consiguió la madera en Guimar, en Tenerife. Dice, vamos a ver la madera. Fuimos por un día para ver la madera y contratarla, si había. Bueno, pues estuve allá una semana con la misma ropa. Una semana me estuvo allá. No, no, no nos podemos ir de aquí, porque si no, los carpinteros, al primero que llegue con dinero, se la llevan. Se la llevan la madera. Bueno, pues a firmar letras allá otra vez. Y bueno, estuvimos allá una semana. Ahora continúa. Pero en ningún momento, en ningún momento a ti se te pasó por la cabeza. Dice, ya yo llevo firmado un montón de millones. Y si esto, ¿y si esto no llega? Sí, 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 sí. Sí, me pasó por la cabeza, claro. Ah, te queda con el molino. Claro. Mi mujer no se separó de mí porque le gusta también esta cosa. Una forofa también de la cultura y de todo esto, ¿no? Y ella es la única que me apoyaba. Porque aquí los vecinos, la anécdota es que el primer cebada, porque cuando se ve un molino, la primera tostadura, la primera molienda es cebada o tostada, ¿no? Cebada. Porque al picar la piedra, y aunque la limpie, se queda mucha arenilla suelta. Entonces, muele un saco de cebada y eso suelta toda la arena que tiene. Y yo me guardé ese saco de cebada, esa harina de cebada. Y a los cabecillas que me eso, cuando el molino molió, los cogí, se los llevaron encima. Digo, sacudas en ahora. Claro que sí. Una satisfacción que no vea. Eso es lo que tenemos lo hablado de ahora. Sacudas en ahora. Hemos hablado ya del molino con la bestia. Ahora vamos a hablar. Esa es la taona, ¿no? Esa es la famosa taona. Ahora tenemos la molina. O sea, que esa es la hembra. Esa es la hembra del molino. Esa es la hembra del molino. Esa es la hembra del molino. ¿Y qué diferencia tiene la molina del molino? Sí, muchísima, muchísima. Como ves aquí, no hay torre ninguna. El molino tiene la zapa suelta. Eso está en el último piso. Está todo lo que es la maquinaria. Pero la molina tiene la maquinaria, la piedra y todo, abajo. Y ves la cola que está detrás. Cuando hay viento, ella sola se va girando al viento. Ah, sí, porque tiene el ala aquí. Sí, sí, sí. El aspa esa. Y tiene la dentadura, el carreto y todo lo tiene arriba. ¿Entonces quieren construir unas también de esas? Claro, porque estos ya están hechos. Serían restaurados los solos. Que la dueña que está frente al pueblo de Mogán, tiene el molino ahí. Los sedes para que lo construyamos y que sea un sitio visitable. ¿Y este es el molino de agua? Este es el molino de agua, sí, sí. ¿Uno de esos está en el pueblo? Sí, el lugar se llama el Donque. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Desmontarlo? No, 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 no. Está todo, está todo, menos la caja de la piedra. Sí, sí, sí. Porque la carcoma se la comió ya, ¿no? O sea que solo sería hacerle, pero tiene el rodezno y tiene las álabas. Pero un molino como ese, aquí en Mogán molería poco. Solamente molía en los años cuando corría Los Barrancos. Corría Los Barrancos. Pero aquí solía tener cuatro o cinco meses de agua en Los Barrancos. Sí, claro, claro. Porque habían minotes y eso, corría el agua por ahí en el pueblo de Mogán. ¿Y eso cómo es? ¿Que entra el agua y le da vuelta una piedra a un molino? Sí, el cubo se llena. No se puede abrir el bocín, que debajo tiene una boca que va derecho a las álabas que tiene el rodezno. Entonces cuando está lleno es cuando hay presión. Entonces se abre, pero tiene que estar el agua continuamente entrando, ¿no? ¿Un circuito cerrado? No, porque después sigue esa agua para el barranco o para donde sea, ¿no? Y es muy bonita. Eso es precioso. Eso es precioso. Y bueno, ahí está la muestra de cómo puede ser el... Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces tú quieres que cuando se puedan hacer, ¿dónde lo vas a poner? Hombre, queremos, que ya me lo ha prometido la alcaldesa, que quiere comprar ese terreno. Y entonces en unas quiritas se monta lo que es el molino de sangre, la tabona, ¿no? Eso es la tabona. Porque ahora mismo, molinos de esos quedan muy pocos en la silla de Canarias, ¿no? Quedan casi ninguno, casi ninguno, lanzarrota, es posible. Lanzarrota y algunos solo de vista, estar enteros. ¿Pero tú quieres hacerlo? Que los tres funciones. Que los tres funciones. No, no, no. Buscaremos alguna manera. Hombre, se hace un circuito cerrado. Se hace un circuito cerrado. Un circuito cerrado. Y se puede, y se muele, sigue con la misma agua, ¿no? Con la misma agua. 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 En este barrio. Las pondríamos más altas, ¿no? Más altas. Porque como es más bajita que el molino, más bajita. Sí, sí, sí. Tenemos que buscar los morros o los altos para que le llegue más aire. Que le llegue más viento. Que le llegue más viento, ¿no? Pero ya no inventarás algo con un ventilador de frente para que le llegue aire. Ya le dije al maestro aquí, digo, maestro, queremos que el molino muela durante todo el año. Le puedo poner un motor aquí detrás, disimulado, casi me pega. Es que dijo que no. Dice, eso es un fraude, eso no se puede hacer. Pero la atracción del molino, ahora mismo, mira, que no hay aire ninguno, ¿no? Ve la molina. Eh... Pero tendríamos que hacer algo para que pueda, ¿no? Porque... Tienes que hacerlo. Es que ya lleva cuatro años que no muele. ¿Por qué? Por el cambio climático se ha visto brutal aquí. Porque ya ha ido a menos el viento a menos. ¿Tú crees que poniendo un motor tiraría por el molino? Claro, perfectamente. ¿Con unas cadenas y eso? No, no, no. Tiene ser algo que uno se vea. Ya se hace una caja distribuida. Ya se hace una caja y ya se prepara de forma que lo oculto. Se dice que se prepara. Eso no tienes tu idea o ya. Bueno. Tienes, tienes, tienes hasta los centímetros y donde construirlo y todo. Eso lo tiene ya. O sea... Y me imagino que a la mujer tú lo tienes hasta ellos ya. Bueno, no, no. Ellos no están. Pero se podría hacer sin problema, ¿no? Y bueno, la molina y... Esto es... Son unos artefactos... Que aquí hubieron siete molinos en este barranco. ¿Siete? Siete. Aquí hubieron... Eh... Tres molinas. Tres molinas. Eh... Dos de agua. Este molino. Y la atahona esa. Dicen que este molino... Es el más grande de las Islas Canarias. Este es el más grande de las Islas Canarias. Yo no he visto otro igual, ¿no? Pero... Es buscando el viento, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no hay que ser tan grande la obra. Por ejemplo, en la aldea San Nicolás son pequeñitos. Sí, sí, sí. La mitad. La mitad hay más estrellitos. Porque hay aire suficiente allá, ¿no? Pero aquí este valle es muy cerrado. Ya te digo que tenemos que esperar a que la marea empiece a subir... Para... Para... Que llegue el aire aquí. Y si está en luna llena, mejor que mejor que la marea suba más, ¿no? Emilio, ahora vamos a pasar a la segunda planta para ver la parte moledora del gofio. Bueno, vamos a ver arriba está toda la maquinaria que es muy interesante. Vamos a ver Emilio. ¿Esto qué es? Ese es el mortero. Que aquí se... Pues se molía la raíz del helello. O los granos que tuvieran de... Pero esto es algo que es muy interesante. Que estaba por origen muy, muy viejo, ¿no? Pero esto tiene cientos de años. Eso tiene cientos de años. Porque... Falta la piedra. Se encontró en una cueva, pero falta la piedra con la que molían, ¿no? Ah, o sea que esto... Echaba el grano aquí... Echaba la mano... A base de moler y moler, pues... ¿Y qué se solía moler? De mallacar... ¿Y qué se solía moler con eso? Normalmente es la raíz de los helechos. Pero también la cebada, el millo... Todo se puede mallacar aquí, ¿no? Con muchísimo trabajo. Cuando llevaras una hora dándole ahí... Para sacar un kilo gofio, ¿se pegaba un día? No, ya se te quitaba el hambre cuando... ¿Te comías el millo como tal? Hombre, yo me imagino de que habría alguien sustituto para... Pero bueno, el que estaba solo... Pero claro, y en esta piedra... Esto se ve que es aborigen, pero de verdad... Sí, sí, sí. Pero de aquí para sacar un kilo de gofio... Imagínate una familia con cuatro o cinco hijos... Tendrán que comer cada tres días... Sí, 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 es verdad. Pero bueno, mataba al hambre, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y esto qué es? Bueno, pues... Este es el molino de mano... Más usual... Una imitación, porque... Es una imitación... Un molino de mano... La base de la piedra, pues... Pero aquí hay que tener una... Para sacar cofio había que dar puertas, sí. Claro, claro. ¿Y por dónde echan el millo? ¿Por aquí? El grano se iba yendo cuando... Cuando ibas por aquí, el grano... Y es un arte que había, ¿no? Pero... Iba yendo de grano en grano. Grano en grano, o sea... De grano en grano. Un millo... Y darle media vuelta. Y darle media vuelta. Y darle media vuelta. Y en grano en grano. Todavía esta tarda más que aquella. Bueno, no, no. Estas muelen más. Sí. Estas muelen más. Lo que pasa es que está dura porque tiene que haber una película de polvo y debajo de grano. Entonces lo vamos poniendo. Sí, queda más flojo. Queda más flojo, claro. Porque está como... Tiene una engracia ahí debajo, digamos... Pero de todas maneras, Emilio, cuando lleves dos horas dándole vueltas a esto, tienes que tener la lengua afuera. Entonces, aquí yo tengo un molino en la casa que lo estoy restaurando. Que era el que morían en el barrio. La piedra es así. Y ese era de Totono Sabina, de la madre Totono. Entonces, lo vamos a poner aquí debajo cuando lo termine. Y ahí era la... Ahí se reunía el barrio. Las muchachas. Y de paso, pues, era el rocillo con las muchachas. Y... Supongo que de ahí saldió algún matrimonio también, seguramente. Sí, sí, sí. Y la gente, pues, se enamorqueaban ahí. Esperando lo que... Pero nada, molían un poquito solo para llevarte a trabajar. Sí, sí, sí. Porque había una cola de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Molían un poquito. Y la gente era unas artistas. Tienen unas tijas aquí debajo. Que eso era en el molino, eso era, y el grano. O sea, tanto esto como esto era en casas particulares. Sí, en casas particulares, claro. O sea, para salir del paso. Para salir del paso, claro. Hasta que después fueron inventándose estas máquinas y eso. Por eso fue... Ahora vamos a seguir con el molino. Vamos a ver. Esta es la segunda planta. Bueno. ¿Y esto qué es? Todo esto tiene nombre. Al trozo más pequeño de madera tiene nombre. Los molinos tienen nombre de animales, iglesias, de barcos. Todo eso tiene... O sea, cada pieza tiene su nombre. Cada pieza tiene su nombre. Entonces, esto se llama el burro, ¿ves? O sea, todos... Estos palos son las patas del burro. Las patas del burro. Las patas del burro. Estos cuatro maderos que están aquí. El burro. ¿Y por qué el burro? Porque está manteniendo la piedra volante. Y este es el alivianador. Que desde arriba, mediante la varita esa que sube, arriba hay una arandela, una manivela, un volante. Donde al mover estos... Aquí hay dos piezas de madera, ¿ves? Sí, sí, sí. Dos piezas de madera. ¿Por qué alivianador? Porque esta parte de arriba sube y baja. Y entonces, ¿qué pasa? Que la aguja sube y mediante la vija que está encima, la piedra la sube. Se sube la piedra volante. Lo que se ve ahí, eso es la piedra. Eso es la piedra fija. Y entonces, ese es el tintero. Esta pieza que está aquí. El tintero. Ese tintero tiene un hueco ahí, donde la aguja descansa, hay un hueco. Y eso está lleno de aceite. Y esa arandela que tiene encima de madera es para que el polvo que se escapa por allí, desde arriba, por el taquete que vemos arriba, no caiga dentro de... No se amase con la harina, sino con la velocidad la tira para los lados. Sí, sí. El poco polvo que caiga, ¿no? Bueno, pues estos son los tirantes. Para mantener que el molino no se... que el burro no se mueva de aquí, ¿no? Y se mantenga firme. Y bueno, y la torba. La torba aquí donde... O sea, que aquí es donde se pone el saco para llenarlo. Aquí se pone el saco para llenarlo, claro. Pero fíjate. Aquí va cayendo la harina. Pero fíjate tú cómo son las cosas. Y eso empieza a dar puertas. Porque hay personas que quieren el gofio más vivo o más fino, ¿no? Sí, sí. Más vivo es un poquito más rellenadito, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces desde ahí se lo hacemos más fino o más grueso. Si lo quieres más finito, bajo la piedra. Si lo quieres más rellenado, subo la piedra. Un poquito, ¿no? Milésima, milésima. Sí, sí. Sí, porque... Y esto pues las vigas madres, que arriba también están las vigas madres. Y estas... Y las ménsulas. ¿Y de dónde trajeron esta madera? Esta madera vino toda de varios sitios. De Lanzarote y Fuerteventura. Pues, en Fuerteventura conseguimos las vigas, porque ya no vienen siendo tableros... Sí, no, ya venía. Eso no existe ya. Pero esto es un trozo de madera solo. Eso es un solo trozo de madera. O sea, que eso es un mato solo. Eso es un mato solo. Un mato solo, sí, sí. 40 por 40. Esas son las vigas madres, las llamadas vigas madres. Este trozo de madera para quitarle evano. ¿Todos estos teas? Son los ménsulas. No, eso es Río de Honduras. Río de Honduras. Tiene la buena particularidad de que se agrieta, pero no se camba. Ah. Se puede abrir, se puede agrietar, pero no se camba, no cede, no cede, ¿no? Porque esto está manteniendo los 400 kilos que pesa la piedra, esta, ¿no? Sí, sí, pero mira, pero tú sabes lo que es. Y esta está manteniendo los 400 de la de abajo, los 600 de la piedra fija. ¿Pero por qué lleva? ¿El bolino lleva dos piedras? Dos piedras, claro. Mejor la miramos. Una fija y otra la piedra volante o la piedra móvil, ¿no? Mejor la miramos, pero fíjate tú, los 40 por 40. Cuidado, 40 por 40 es el eje, este tiene 28, 28. El eje sí tiene 40 por 40. Pero... Todo fue yo por arriba, todo fue yo por arriba, sí. Aquí lo muele y habrá que bajarlo después a la primera planta para repartirlo. Allí, pues, eso de abajo era, le decían, pues, el granero o el... Ese espacio allí, pues, allí, pues, el molinero iba reservando el grano, ¿no? Cuando le traían el grano, lo que molían el otro, guardando la molienda... Yo recuerdo de una cosa, en Arguineguín había un molino. Sí, sí, sí. Pero era un molino de motor, con motor. Sí, sí, sí. Y recuerdo que la gente de Arguineguín, te hablo hace más de 60 años, los que plantaban tomateros y todo eso, sembraban piñas, se cogían piñas, entonces cogían el grano, lo llevaban al molino y pagaban, a lo mejor, una peseta porque... Depende de los kilos. Llevaban sus propios gramos para que el molinero... Sí, y mucha gente lo llevaba tostado como a ellos les gustaba. Sí, sí, sí. Y el molinero cobraba la maquila. ¿Cómo se llama? La maquila, lo que el molinero cobraba... Ah, sí, sí, sí. Por los kilos de millos de grano que fueran a moler, ¿no? Bien, se lo cobraba en dinero o en grano. Por marineros se llama soldado, ahí se llama maquina. Ahí se llama maquila. 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 La maquila, sí. Pues, yo recuerdo eso, si lo recuerdo perfectamente, porque mi madre me mandaba con una taleguita y se metía ahí al molino que te llevaba y cogía y te molía en el cofio y después a la muerte cobraba cinco perras, cuatro perras... Sí, era... Y era curioso porque, curioso no, que la gente había respeto porque lo dejaba por ahí... No había problema. El camión que llevaba los tomates para abajo, lo cogía, lo llevaba el molino, te lo traía para arriba, el dinero encima. Lo que decía Guillermo el otro día, ¿no? En la entrevista que estuvimos aquí arriba. Y, bien, eh... Ahí bajo está... Hubo una piedra que tuvo la argolla donde amarraban la burra, la peste que traen aquí, pero se quitó porque no hacía buena eso, pero lo voy a poner otra vez. Claro que sí. La voy a poner otra vez porque... Aquí tenemos que recordar... Exacto, exacto. Este hombre que hizo el molino, 83 años, ya era caprichosilla. 83 años. Me hacía ir dos veces hasta al día en Las Palmas a buscar unos tosnillos porque... Pero que los tenía esta ferretería aquí y aquí teníamos crédito, pero él decía, no, no, los de la ferretería del martillo son mejores. Y ya está. Y tenía que ir con él allá hasta dos veces en el día a buscar los... Pero... Pero de una cosa... Pero bueno... De una cosa tiene que estar... Lo tenía que tener contento para que no hiciera el molino. De una cosa tiene que estar contento porque... Y muy agradecido con él, ¿no? Se hizo todo lo más posible para que esto se pareciera... Muy agradecido con él y se esmeró aquí con el molino. Y bueno, anécdota de eso de él para escribir un libro, ¿no? Vamos a subir la tercera planta. Subimos la tercera. Seguimos con Emilio. De verdad que está interesantísimo el programa. Y estamos en el sitio donde en realidad es la parte principal del molino. El corazón del molino es aquí, el cerebro del molino. Aquí está lo principal del molino, ¿no? Estoy viendo varias cosas aquí, Emilio, de verdad. Yo estuve una vez aquí arriba, pero claro... Estuve de pasada, pero... No es que no me interesó, me interesó, pero no vi el trabajo que tenía. Claro. Porque ahora, por ejemplo, fíjate. Estamos aquí, Emilio. ¿Esto cómo se llama? Esta es la rueda dentada, ¿no? Porque aquí tenemos... Dentada, ¿por qué? Porque estos son los dientes. Esta es la dentadura del molino. La dentadura que entra aquí en el carreto y lo hace girar. Mediante el eje que tenemos aquí, que cuando el viento viene bueno para moler, pues le da vuelta a las lonas ahí, a las aspas, y hace girar toda esta rueda, ¿no? Esto es la cruceta. Todo tiene nombre, la cruceta. Este hierro. Este aro. Emilio. Eso. Emilio. ¿Cómo pudieron meter este aro? Eso. Porque si... Ahora no lo sacarías. Esto ni quien lo saque de aquí ahora. No, 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 no. ¿Pero cómo pudieron meterlo cuando el aro es...? Eso no está atornillado ni está nada. Eso está suelto. No tiene tornillo. ¿Cómo puede...? Pero está tan apretado... Eso es una fiesta. Cuando se hace los molinos, cuando se va a montar este aro de madera, este aro de hierro, están, pues, cuatro horas dándole fuego. Cuatro horas. ¿Dándole fuego qué? ¿Al hierro? Al hierro. ¿Y eso para qué? ¿Para que dilate? Para que dilate. Tienen unas pinzas, con cuatro personas, tienen unas pinzas de hierro, y cuando ya está dilatado, porque van midiendo que sea más ancho, dos centímetros que ya que entre suelto, las ruedas, pues, están en el suelo, ya tienen un tope para que pare el aro, se pone dentro y se le empieza a tirar agua. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que cuando está en su sitio le ponen agua. Ah, para que enfríe rápido. Sí, claro, para que enfríe y no queme la madera. Hay que enfriar el hierro rápido, pero quema la madera. Y entonces, ¿el hierro qué pasa? Que quiere ir a su estado original y se queda apretado contra la madera. Eso estalla, la madera estalla. Cuando eso está apretando, esos son los rellineos de la madera protestando, ¿no? Cuando están apretando muy fuerte. Pero Emilio, Emilio, lo más que me sorprendió ahora fue cuando entré y vi el aro este, y digo, ¿y cómo pudieron? Porque estaba viendo que no tenía tornillos, que no tiene nada. Exacto. Y porque el aro de madera, no solo para asustar que no se abra la... Porque esto, como es redondo, estalló la rueda de redonda, pues son atrozos la madera, ¿no? Son allá atrozos. Entonces, aparte de mantenerla en su sitio, sirve para, con la tranca que está encima, el freno. Esa es la tranca. ¿Este? Esa es la tranca. Ah, esa. Esto es el freno. ¿Y esto qué misión tiene? Bueno, la misión es que cuando se te acaba el grano, el molino no puede moler sin grano la piedra, porque si no pierde la picadura, ¿no? Entonces, hay que pararlo antes de que el grano termine de salir, de consumirse, ¿no? Cuando en la torpa queda todavía grano, hay que pararlo, aunque pierda un poquito de grano. Entonces, aquí, con esta pieza, frenamos el molino, que es una zapata que rosa aquí. Ah, ¿que subiendo esto frenas el molino? No, bajándolo. Ah, bajándolo. Hay que bajarlo, ¿no? Hay que bajarlo, entonces, la zapata se pega arriba. Es como la cinta de freno de un coche. Como la cinta de freno de un coche, sí. ¿Y qué pasa? Que hay que, si el viento está fuerte, hay que mojar la rueda esta, hay que mojarla. ¿Por qué? Porque la presión se calienta. Porque si no, quema, porque lo que frena el molino son tacos de madera. Y, entonces, tenemos que mojar, mojar aquí con agua, esa plancha, esa pletina que está ahí alrededor. Porque, si no... Y, entonces, cuando quieres tenerlo parado, si están las lonas puestas y está el viento mayacón ahí que sigue tirando, quiere seguir moliendo el molino, entonces tienes que, cuando consigue frenarlo, cuando consigue frenarlo, entonces le pones la retranca. Esta es la tranca. Esta es la retranca. Y esta es la retranca. Esta es la retranca. Entonces se mantiene, ¿ves? Como aquí, con freno de mano de un coche, como con esta... O sea, que esto es una cosa muy importante. Muy importante, muy importante. Claro, porque si no esto... Porque no ha sido el primero que va a mojar las lonas, va a quitarlas y se mete una raya de viento y lo botan para allá, ¿no? Y el molino empieza... Que ya ha ocurrido ya, ¿no? Lo mismo que... O sea, que esto es lo único que frena el molino. Esto es lo único que lo frena y siempre... Por eso te dije que siempre deja grano, entonces baja la piedra. Se baja la piedra y ayuda a frenar, ¿no? A frenar. A frenar. Aunque... Tú imagínate que venga una raya de viento ahora y por casualidad está esto quitado. ¿Eso se empieza a andar solo? Sí, tiene las lonas, claro. 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 Hombre, si baja la piedra, tampoco se la lleva, ¿no? Porque es una piedra con la otra. Pero no queremos nunca que una piedra esté sin grano porque tienes que frenarlo con esto. Con la piedra no se puede usar para frenar el molino, ¿no? Si te ves apurado, si le sueltas grano, cantidad de grano y baja la piedra volante... Y ahora vamos a hablar de la piedra. No, pero aquí tiene... Bueno, tiene... ¿Cómo se llama la...? ¿Y ese tubo que pasa por ahí, eso qué es? Ese es el eje que sale desde las aspas. Ese es el eje y esos son... Este es el eje que descansa en la cama de la... Pero aquí tiene como un... De la yumacera. Esto se llama la yumacera. La yumacera. ¿Por qué? Porque cuando los dientes... Esto es movible, ¿ves? Como tiene un guía aquí y por allá. Y aquí detrás tiene unas mariposas. Y cuando el diente se va gastando ya para aprovecharlo hasta el final, va aflojando la mariposa. Entonces el eje se lleva para atrás la yumacera. Y con lo cual el diente se mete más en el carreto y lo aprovechas más, ¿no? Esta es la cola del eje. Este palito pesa 1200 kilos que ves aquí. ¿El palo ese? ¿Eso es madera? Sí, eso es madera. Madera maciza. Ah, pero eso no tiene nada por dentro. No, 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 no. Eso es macizo todo. Y bueno, cuando está moliendo, pues con los vientos que estás aquí para abajo, ¿por qué? Pero Emilio, imagínate, las aspas están viradas para la playa. Pero tú imagínate que, pero espera, tú imagínate que el viento en vez de venir en la playa viene del pueblo. No pueden moler porque no está dando viento. Sí, 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 sí. No, no, no. Las aspas se viran para arriba. Ah, que da vuelta y se viran. Da vuelta o el anillo que está ahí. ¿Eso se hace manual o? Manual con esos molinetes que están ahí, que en Lanzarote le dicen cigüeña. Por ahí hay uno y aquí hay otro. ¿Y eso es lo que hacen ustedes, girar el molino? Sí, con estos ganchos que están ahí. Ese gancho, ¿ves? Que lo tiene... Sí, sí, sí. Si lo ponemos detrás y tiramos de la cigüeña, de ese molinete, va caminando el molino. Y lo puede virar cuando tú quieras. Entonces, para este molino, para funcionar con viento, si cambia las rayas de viento, tiene que haber dos molineros por lo menos. Porque una persona sola no creo que pueda. No, no, no. Ni dos personas tampoco lo mueven. No. Tiene que ser cuatro personas. Mira, hay una barra de hierro ahí, que para poderlo mover porque son... Hay muchos kilos aquí arriba. Sí, sí, sí. Que pesan 200 kilos. Estos son de 1.000 kilos, las vías madres. Estamos hablando que el molino en conjunto puede pesar de 25.000 kilos. Solamente de aquí para arriba, de aquí un anillo que se le puso de hormigón, de aquí para arriba de hormigón, más la corona, y el capacete son 24.000. ¿24.000? Entonces estamos hablando de casi 100.000 kilos aquí. Sí, 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 sí. Hay muchos kilos de... ¿Y esto se trajo de la cantera de Aruca? De Aruca, sí. Se trajo de Aruca. Y la antigua tenía grapas. Cada empate de piedra, las piedras están empatadas con grapas hechas fraguas, que por eso eso aguantó tanto, con grapas. Hoy en día, pues no lo tiene, ¿no? Hoy no sé. Pero tiene una de hormigón aquí, un anillo de hormigón, todo alrededor para amarrar todo. Por eso no hizo falta grapar aquí estas piedras, ¿no? ¿Qué es el altar? Esa pieza ahí delante, te lo explico, donde descansa delante el eje. Sí. Por eso te comentaba antes de que el molino tenía nombre de iglesias también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues este es el altar. En conjunto, esta pieza que está soportando el peso del eje es el altar. Esta es la cama, la cama. Estas son las tejas. Y el altar, ¿por qué? Porque estos son los apóstoles, los llamados apóstoles. Ahora, cada persona que le ponga el nombre que quiera, si es Juan o Pedro, si es Pedro o Juan. Sí, sí, sí. Este es el puntal. Está soportando todo el peso del eje, manteniendo todo el peso del eje. Estos son los tirantes. Este es el contrete. Y, en general, el tello se llama el capacete, ¿no? El capacete, ¿no? El capacete. Sí, este es el anillo. Y estos son los burrillos, estos tacos de madera que están debajo. ¿Tiene todo eso aquí, hierro y muy poco? Hierro no, no, hierro nada. Hierro muy poco, alguna que otra. Lo que ves aquí. Sí, sí, sí. Esos tirantes. Esos ganchos, esos tirantes. Pero aquí no hay hierro. Está todo con madera. Pero, ¿qué pasa? Que esto no se mueve para nada, porque aquí debajo hay dobles colas de Milano. Donde quiera que haya un empate de madera. ¿Cola de Milano qué es? Y aquí, una pieza como esta, ¿ves? Sí, sí, sí. Esto es media cola, una cola de Milano. Ah, o sea que... Eso sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero la otra mitad está manteniendo el apóstol este, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto es dobles colas de Milano. Y todas las piezas donde se cruza la madera... Están encajadas. Está dentro, entonces la madera no va para ningún sitio. Eso no se mueve para ningún sitio. No se mueve para ningún sitio. O sea, ni... No se parte ni ponerle tornillos. Porque eso ni quiero mover ahí. Y cuando están moliendo, no despistarse y que estén todos los vientos apretaditos. Porque si no, el capacete sale como un helicóptero, sale volando. Sí, sí, sí. Porque están las zaspas ahí. Son 76 metros cuadrados de lona. Que son muchas. Y como hay una viaje así, no está puesto para abajo, está un poco inclinado, el capacete sale volando. Eso sale como... Emilio, ahora vamos a hablar que en realidad todo lo que hemos hablado es para llegar al punto final de lo importante del molino. Porque sin esto no come gofio. Sí. Sin esto no se come gofio. ¿Y esto cómo se llama? Esta es la piedra volante. Piedra volante. O la piedra móvil, ¿no? Sí. La piedra móvil. ¿Por qué está entera? Porque ya hoy en día se subió con una grúa. Pero antes para subir con las escaleras, con una piedra de estas es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? La hacían en cuartos, cuatro cuartos. Y le metieron un sunchio, soldados nomás que fundían a fragua, fundían los anillos. Pero ¿qué ocurrió? Hubieron accidentes que partirse la unión y matar al molinero la piedra, ¿no? Porque estos son 60, 65, 70 vueltas por minuto. Ah, pero yo pensaba que esto iba despacito. No, no, no. Despacito no puede ir. O sea que cuando llegas aquí, esto puede dar 60 vueltas en un minuto. Entonces, ¿esto se va deprisa? Eso va deprisa. Eso va deprisa. Yo pensaba que esto no era mal. No, no. Esto es una parte peligrosa. Pero, porque si se suelta una piedra de estas, bueno, tiene que estar muy bien amarrado, ¿no? Porque esto no aguanta, esto... No, no. Esto es potenciando. Esto no aguanta, es una presión de una piedra. Pero bueno, estas están enterizas, tiene doble anillo, doble anillo para seguridad. Ah, y esto es lo mismo que eso, tuvieron que calentarlo para meterlo en la piedra. Claro, claro. Eso fue caliente para meterse aquí. Entonces, ¿se hiciera esta piedra por abajo y otra? La fija. Que es la que hace la fricción para morir. Esa es la piedra fija. Esa tiene su trabajo. Esa tiene una picadura, igual que la de arriba, que son unas ranuras. Aquí tiene dos centímetros de profundidad y viene a menos, a menos, a menos, hasta llegar a 15 centímetros, 12, de la orilla, que aquí ya está liso. Entonces, aquí ya hace polvo el grano. Porque con la velocidad, el grano se va metiendo por esas ranuras y la piedra, al pasarle por encima, pues lo va rolando, lo va rolando, lo va rolando y cuando llega aquí, ya lo hace polvo, ¿no? Entonces, aquí acaba, ¿no? Pero ahora, espérate, ahora la pregunta del millón. Tú vas a decir que es fácil porque tú lo haces, pero yo te digo, yo siempre he oído decir que hay que picar las piedras para que puedan moler, pero esta piedra, ¿cuánto pesa? ¿300 kilos? No, 400. ¿400 kilos? Pero, ¿tiene que venir un ejército para levantar esta piedra y poder picarla? No, no, no. Fácilmente dos personas la levantan. Yo con el alivianador la levanto todo lo que pueda, le meto una cinta, una cinta de grúa, eso, la levantan la grúa. Y, pero tengo que desmontar, cuidado, lo que es la torba, la canaleta, el carreto, el puente, la maimona, el taquete, todo eso tengo que quitarlo, ¿no? Emilio, pero Emilio, ¿cómo te acuerdas tú de todos esos nombres? Es como el cura que se sabe de la misa. Sí, sí, que dice la misa en latino. Que dice la misa en latino, lo que sea, pero cuando una cosa te gusta se te queda grabado, ¿no? Entonces, dices tú, con el alivianador empiezas a levantarla. Empiezo a levantarla hasta que quepa la cinta y sale por otro lado. Engancho la cinta y la envuelvo, la cinta la enredo en el eje. Y una persona me ayuda por abajo a darle vuelta a las aspas, que está al estar la piedra levantada y el freno recogido. Y empiezas a levantar la piedra. Claro, empieza a envolverse la cinta y entonces, ya como la estás pisando una con la otra, ya no se levanta. Entonces, va levantando la piedra cuando llega a una altura, ya la pones de pie y bueno. ¿Y cómo se pica la piedra? A picarla. ¿Y cómo se pica? Hay unas picaretas para eso. Hay unas picaretas con unas palas de distinta posición, una más fuerte y otra, una más larga y otra más corta. Y aparte de hacer la ranura, aparte de hacer la ranura, volver y rectificarla si está muy baja. Después, entre ranura y ranura, tienes que picarla para dejarla como una esculfina, una lima, digamos, ¿no? Para que eso esté poroso y pueda moler el grano, hacerlo polvo, ¿no? Y lo primero que se muele cuando se pica una piedra es cebada tostada. ¿Y para qué? Porque se limpia la piedra, ¿no? No, para quitarle todo el polvo. El granito que no lo puedes limpiar con el cepillo, pues tienes que utilizar la cebada tostada. Entonces, eso suelta todo lo que está, que si se cae, que si no se cae, la limpia, ¿no? Lo deja todo limpio. ¿Y cuándo sabe el molinero que tiene que picar la piedra? Eso se sabe fácilmente porque si no está con buena picadura, ya tú ves que la piedra, con el mismo viento, se te quiere parar, ¿no? Se va como frenando, se va frenando. Ah, porque ya no tiene... Ya no tiene dientes, digamos, ¿no? Entonces, es cuando ya tienes que pensar en sacar la piedra y levantarla. Es un trabajo laborioso, pero bonito, es bonito. Te voy a hacer la última pregunta, la última. Para mí, primero, ha sido una satisfacción de saber que aquí tenemos la misa, tenemos los apóstoles, tenemos el burro, tenemos las patas del burro, tenemos... Tenemos el botalón, que es una parte de barco, donde están los vientos para mantener la zapa, el botalón. La prolongación del eje es el botalón. Emilio, el día que se terminó el molino, que ya... que dijeron, bueno, vamos a morir por primera vez, ¿cómo te sentiste? ¡Uah! Eso fue... bueno, es que no me lo creía, ¿no? No me lo creía que... O sea, tú no tienes palabras para... No me estaba moliendo aquí y me iba ya enfrente porque aquí se quedó el artesano, ¿qué hizo? Ah, el señor, el señor, ¿se quedó el primer día que morieron? Sí, 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 no llegó a la inauguración, le dio unas cosas ahí y no llegó a inaugurarse, pero lo estuvimos probando una semana antes, ¿no? Eh... Y nada, pero eso fue algo impensable, me iba al pueblo para verlo... para verlo desde el pueblo, ¿no? Me iba a la de Goyá de Beneguera para verlo moler, me iba allá al almacén de los bravos, allá a las casillas, para verlo desde allá. Fue algo, un sueño, ¿no? Fue un sueño, y hoy, mira, intentamos de cuidarlo al máximo para mantenerlo, ¿no? Y ahora te dije antes la última pregunta, pero ahora sí es la última que tuve de hacer. Eh... ¿Qué te falta por hacer para completar el molino este? Para tener ya toda la familia completa, ¿qué te falta por hacer? Solo me faltaría, eh... la molina, que aquí tenemos... tuvimos una molina en este barrio, la molina de Joy Citrus, Pascual, y ponesla ahí encima, en el morrito, etcétera encima, o en un morrito que está arriba, ¿no? Que eso siempre van los morros, porque como es más baja, eh... la molina, eh... coge menos viento porque es más baja, entonces hay que buscar los morros, ¿no? Pero me faltaría eso, la molina y la taona, la taona. Montarla porque lo que es la madera está todo, las piezas de la taona lo tengo todo, las piezas. Solo me falta un solarcito de once por once para poder montar la taona, ¿no? Y eso es espectacular con la elegancia del camello, de la camella, perdón, de la camella. Y otra cosa, para terminar ya, eh... ¿No puedes hacer algo para que el molino por lo menos pueda andar una vez a la semana? Aunque sea, por ejemplo, los fines de semana cuando vienen los extranjeros aquí, que por lo menos los sábados, los domingos, quedan de dos, tres horas. Yo por mí lo ponía a moler todos los días, ¿no? Pero él ya, como comenté antes, los tiempos han cambiado y ya no viene ese viento que venía. Pero no hay algo que tú puedas hacer. Hombre, claro. Sabemos que no es todo eso, pero por lo menos es importante verlo moler. Eso es algo fraudulento, pero... No es fraudulento. Por lo menos que se vea moler, ¿no? Pero yo lo puedo montar aquí, le puedo montar en el altar, por fuera, o le puedo montar en la yuma cera, una máquina que lo haga moler. Un motor ahí, con una caja reductora, lo que sea, y lo hace moler, ¿no? Y eso sería... Es que es un espectáculo verlo moler. Claro, pero... El olor a gofio molido. Aquí es espectacular. Tostando y fuera, que te pones a tostar y fuera. Bueno, es... La gente se encola para verlo. Y parar, coge, y paran, y... Porque creo que tienes que insistir, 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 para que eso se haga. Que se puede conseguir fácilmente, ya lo tengo todo estudiado, ¿no? No, pues sí, eso es que... Yo creo que tú tienes ya hasta el motor. Pero me gustan las cosas tradicionales, meter un motor ahí, pero por lo menos que lo tradicional... Si ya con viento no mueve, ya no va a llegar. Mira, estamos a noviembre. A noviembre y no hay viento. Pues Emilio, muchísimas gracias por acercar Maras del Molino al municipio de Moján, el buque insignia de este municipio. Darle la gracia a Emilio porque ha hecho algo muy importante para el municipio. Aprovechando la visita al Molino del Viento de Moján, nos encontramos con Adela, técnico del Ayuntamiento de Moján, responsable de la obra. Que muy amablemente nos va a explicar en qué consiste la ampliación y tiempo de terminación. Adela, muchísimas gracias por aceptarlo. Y nos gustaría que nos explicara a rasgos modos cómo va a quedar la ampliación. Vale, bueno, la idea de la obra realmente era, sin tocar lo que es el bic en sí, el bic del Molino, pues generar un entorno en el que ese disfrute del Molino fuera más amable. Crear un entorno donde hubiera un recorrido, una explicación y que toda la persona que se para a ver este Molino, pues también entendiera un poco de su historia. Entonces, pues bueno, la obra consiste en recrear un camino, un camino que a la vez sea un camino explicativo por donde te cuenten esa historia. Habrá una zona donde se planten cereales, los cereales típicos que se molían en el Molino, y después se recreará una pequeña era, una réplica, lo más fiable, ¿no?, de cómo se hacía en aquella época, y una pequeña cantonera en la que circulará el agua y demás. ¿Qué es lo que es una cantonera? Bueno, pues una cantonera es un punto donde llega el agua, donde se recircula y transcurre por ella. En aquel entonces eran cantoneras de piedra, aquí se hará una recreación, pues también lo más fiable posible, partes de piedra, partes de hormigón, porque al final son los materiales nuevos, ¿no?, que introducimos, pero bueno, sí, intentar hacerlo, vamos, lo más fiable posible. ¿Cómo, cuando te encargaron que tú llevases la dirección de obra, te gustó la idea? Bueno, me gustó porque al final todas las direcciones de obra, ¿no?, son un reto. Es verdad que supone un reto bastante grande, más siendo un municipio así como es, ¿no?, pequeño, con unas tradiciones muy arraigadas y demás, pues decir, oye, esto es un elemento bastante importante del municipio, esto hay que hacerlo con mucho detalle y con mucho cuidado, ¿no? Por eso se va a retroceder 100 años viendo la plantación, viendo las cantoneras, porque ya no se ven cantoneras, ya no se ve prácticamente nada de eso se ve, así que muchísimas gracias por aceptar de explicarnos algo. Y a ustedes, emplazarlo para un próximo programa. ¡Gracias por ver el video!